Como parte de las visitas a los jurados electorales especiales, los miembros del Pleno del JNE acudieron al Jurado Especial de Lima Norte 1, colegiado que resolvió la totalidad de actas observadas en corto tiempo. El miembro del JNE, Ezequiel Chavarri, saludó la oportuna respuesta que dieron los jurados electorales especiales al resolver las actas observadas celeramente. Nuestro saludo al nombre del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, estamos cumpliendo con nuestro deber de la institución de visitar a los jurados electorales especiales que menciona aparte este Jurado Especial de Lima Norte 1, merece nuestra felicitación, nuestro reconocimiento porque nos han informado y nos han demostrado que el trabajo ya lo tienen prácticamente concluido en cuanto a sus responsabilidades. Es obviamente nuestra modesta pero muy sincera felicitación. Por su parte, el presidente del Jurado Electoral Especial, Lima Norte 1, agradeció la presencia de los magistrados y destacó la labor de los miembros y trabajadores del colegiado que preside. Cabe resaltar que este ente es uno de los que mayor carga recibió, un total de 530 expedientes. Nuestro agradecimiento por la visita de los ilustres miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Rodríguez, el doctor Chávarri. Nos es grata su presencia y sus palabras nos hacen sentir muy orgullosos. Realmente nosotros hemos cumplido con la misión que se nos ha encomendado. Gracias a todo el equipo de trabajo, todos han puesto desde la persona que cuida la puerta, todos han hecho más allá de sus funciones para que esto salga muy pronto. Nosotros deseamos un país democrático y nuestra función era justamente producir los resultados en el menor tiempo posible. Y ese es el compromiso institucional que tenemos. Para nosotros es más bien nuestro agradecimiento al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y a la ciudadanía por confiar en nosotros. Creo que hemos cumplido el pequeño, hemos aportado un granito de arena en el fortalecimiento de la democracia en el país.